...dura para el equipo de Noticias Cuatro Visión, ya que el incendio consumió por completo el trabajo que habíamos realizado, pero hoy estamos de pie. 5, 4, 3... 5, 4, 3, 2... A pesar que el 2000... 5, 4, 3, 2... A pesar que el mes de julio del 2002 fue una experiencia dura para el equipo de Noticias Cuatro Visión, ya que el incendio consumió la mayor parte de nuestro trabajo, trabajo que habíamos realizado con esfuerzo, pero hoy podemos decir que estamos de pie y que seguiremos siendo el número uno.